Muy buen día mis amigos, como ustedes Néstor Yayan, ya empezó la Vuelta a Cataluña, ya empieza el día de hoy entonces así será la primera etapa, la etapa número 1, serán 165 kilómetros entre Saint-Felou de Gioxolls y Saint-Felou de Gioxolls, un recorrido de media montaña aunque tiene puertos de segunda categoría, tiene un puerto de tercera y dos de segunda se inicia en terreno plano, se asciende a un puerto no categorizable llamado Romanya 6 kilómetros, 4% de inclinación, luego se desciende, se asciende a otro puerto al de la Garza 3.5 kilómetros, 4.3% de inclinación, tercera categoría como les decía es luego en el kilómetro 39, se encuentra el primer sprint intermedio la Bisbal de Empordanda, luego se asciende a un puerto de segunda categoría al Dels Angels, 5.5 kilómetros, 5.7% de inclinación, es más o menos inclinado luego descenso, luego terreno plano, con el kilómetro 74.5 se encuentra Casa de la Selva, el segundo sprint intermedio del día, esos son sprints donde pueden bonificar segundos que a la final servirán para la clasificación general luego se asciende a otro puerto no categorizable, otro puerto de 1.8 kilómetros 5.5% de inclinación, sigue en constante sub y baja luego se pasa por primera vez por la línea de meta de Saint-Felou de Goxos y luego se asciende a otro puerto no categorizable de 4.4 kilómetros, 4% de inclinación así que bastantes puertos que no están categorizados pero que son difíciles luego en el kilómetro 142.5 se encuentra el último sprint intermedio La Grestre y luego se asciende a otro puerto de segunda categoría ese si es difícil, 8 kilómetros, 4.4% de inclinación, es bastante larguito ese puerto luego ese es de segunda categoría, luego se asciende una serie de debados constantes que se pasa por otro alto de 1.8 kilómetros, 5.1% de inclinación luego el final es un tanto hacia arriba, es un pequeño murito que jala siempre hacia arriba entonces ahí digamos que en este puerto de segunda categoría puede haber una batalla donde se arma un grupo de escaladores para dejar a los sprinters en el camino por lo tanto se pueden sacar diferencias en esta etapa aunque es de media montaña se pueden sacar diferencias que ya se empieza a organizar la clasificación general y así como se organice el día de hoy puede que se mantenga así más o menos hasta el final porque esta carrera tiene bastante montaña, no tiene contrarreloj y entonces ellos, los escaladores pueden empezar a defenderse ahí en sus posiciones esperemos que en la batalla se meta tanto Nairo Quintana como Egan Bernal y obviamente también el chavito que se metan ahí a esa batalla para empezar a buscar diferencias buscar posiciones en la clasificación general entonces esperamos que se clasifiquen en el top 10 de la general eso es lo que esperamos de ellos tres, especialmente Egan Bernal y Nairo Quintana entonces ahí esa batalla, esperemos que aprovechen ese puerto de segunda categoría para dar la batalla eso es todo, entonces esperemos que empiece esta carrera para ver cómo se van a perfilar los colombianos como está Nairo Quintana después de su COVID que tuvo en Colombia esperemos que esté recuperado y nuevamente vuelva a ser el Nairo de antes obviamente que no va a tener tanta energía pero poco a poco se va a ir acomodando el estado que debe tener en esta temporada 2024 nos esperamos por allí a los dos colombianos en especial esto es todo, gracias por su atención, gracias por compartir entonces esperemos esa etapa que es la primera de la Vuelta a Cataluña gracias y hasta la próxima